Para empezar, si no saben cómo crear accesos directos de sitios web, miren este video. Pongan pausa, miren el video y vuelvan. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un tutorial para hacer que el escritorio de nuestro Windows se vea más bonito. Aprenderemos a cambiar las imágenes de los íconos de los accesos directos por imágenes personalizadas. Así como esta. Este es un acceso directo a mi canal de YouTube. Podemos hacerlo con los accesos directos de aplicaciones, de sitios web, de carpetas, etc. Por favor, les pido, pero por favor, vean el video completo porque no quiero que después me estén diciendo no sirve, el video no funciona, sos un mentiroso, que esto, que aquello. ¿Ok? Bueno, comencemos. Tenemos aquí un acceso directo a un canal de YouTube. En mi caso lo voy a hacer con el canal de mi amiga, Estímate Siempre, que la quiero recomendar en este video. Por favor, visítenla. Aprenderán muchas cosas, se los garantizo. Recuerden que también podemos hacerlo con los programas y las carpetas. Solo que con las carpetas el proceso es un poquito diferente. Después veremos eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir una imagen. Podemos descargar una desde internet. Supongo que todos ya saben cómo hacer esto. Clic en la imagen. Clic derecho. Guardar imagen. O abrimos el explorador de archivos, buscamos la imagen que queramos y debemos asegurarnos de que la imagen esté en formato PNG. Bueno, suponiendo que esté en JPG, como lo es en este caso, ¿cómo hacemos para convertirla en PNG? Fácil, clic derecho, abrir con, elegimos Paint, ahora clic en Archivo, Guardar imagen como, imagen PNG, elegimos una carpeta para guardarla, guardar y listo. Ahora sí, ya está en PNG, lo siguiente que haremos será dirigirnos a convertico.com. Esta es una aplicación en línea gratuita y segura, ya que no tenemos que registrarnos con nuestro correo electrónico ni nada de eso. Lo que hace esta aplicación es convertir nuestras imágenes del formato PNG al formato ICO. Las imágenes sí o sí tienen que estar en formato ICO para poder ponerlas en los accesos directos. Ok, esto es muy importante. La imagen no tiene que pesar más de 2 MB. Clic aquí para subir la imagen, la buscamos, la seleccionamos y pulsamos en Abrir. Esperamos un ratito. Ahí está. Clic aquí para descargar. Ah, miren esto. Ustedes deciden qué hacer con esto. Yo lo voy a dejar así, ya que me parece que es una forma de colaborar. Ahora sí, clic en la flecha A para descargar. Y se descarga rápidamente. Y no se descargó. Cerramos esto. Ahí está. Bueno, no se cerró, pero había que hacer clic en la X. Si queremos convertir más imágenes, actualizamos la página. Y lo hacemos como acabamos de ver. Ahora clic aquí. Mostrar en carpeta. Ahí está. Archivo ICO. Ya podemos salir de esta página. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre cómo personalizar Windows 10, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok. Nos vamos a la carpeta donde se descargó la imagen. La, o las imágenes que hayamos convertido, sí o sí tienen que quedar en una carpeta. Y no mover las imágenes de esa carpeta nunca. Pero nunca, eh. Así que si queremos cambiar la ubicación de las imágenes, tenemos que hacerlo ahora. No voy a dar muchas explicaciones sobre esto, porque si no el video se me va a hacer muy largo. Pero por favor, hagan lo que les dije. En mi caso, las voy a dejar guardadas, o las voy a dejar guardadas en la carpeta de descargas. Bueno, ahora nos vamos al escritorio. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el acceso directo. En mi caso es este. Entramos en Propiedades. De igual manera, podríamos hacerlo con cualquier otro. Aquí nos aseguramos de estar en la pestaña Acceso Directo. Pero ojo, con las carpetas esto varía un poco. Así que por favor, sigan viendo el video. Bueno, clic en Cambiar ícono, aquí abajo. Luego en Examinar. Buscamos la imagen en formato ICO, la que habíamos descargado anteriormente. La seleccionamos y pulsamos en Abrir. Clic en Aceptar. Esperen. Fíjense. Clic en Aplicar. Ahí está. Otra vez en Aceptar. Voy a poner los íconos más grandes para que puedan apreciar mejor. Aquí está el acceso directo. Y con las carpetas, por ejemplo con esta. Clic derecho. Propiedades. Clic en la pestaña Personalizar. Luego en Cambiar ícono. Examinar. Y seguimos los mismos pasos que acabamos de ver. Seleccionamos la imagen. Clic en Abrir. Recuerden que la imagen tiene que ser en formato ICO. Clic en Aceptar. Aplicar. Clic en Aceptar. Y fíjense. Fíjense cómo quedó. Quedó perfecto. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.